Ahí mismo en el Estado de México, hace 12 días, se registró la agresión de tres policías contra un automovilista. El video lo vimos aquí hace una semana, lo va a recordar. Hoy el equipo de este noticiario logró contactar a la víctima, quien nos dijo que de inmediato interpuso la denuncia contra los elementos y nos contó parte de lo sucedido cuando lo detuvieron. Luego de que el 26 de marzo, un hombre fuera agredido y robado por tres policías del Estado de México, en Sinacantepec, el equipo de Azucena a las 10 localizó a la víctima, quien se dedica a la renta de equipos de audio, y así narró los momentos previos al ataque que sufrió sobre Avenida López Mateos. Iba a recoger ese audio, yo iba a guardar ese equipo, pero el error que yo cometí es que yo, bueno, yo me estacioné, porque yo quería ver si estaba en un local de comida abierta. En ese momento, era la patrulla estatal, me avientan la luz, y me dicen que van a tener una inspección de rutina. La víctima asegura que los elementos en ningún momento se identificaron y que comenzó a grabarlos después de que lo ultrajaran, sacándole la cartera del pantalón. Pues no me llegan a nada. Ellos me dicen que pase a la parte trasera del vehículo, donde yo coloco en la parte de arriba unos teléfonos y algunas memorias. Ellos en ese momento, pues, extraen la cartera de mi bolsillo, abren la cartera y sacan algunas pertenencias. En ese momento es cuando yo me doy cuenta y decido grabar. El hombre agredido sufrió múltiples lesiones por las patadas y golpes que recibió. La herida más grande fue en el rostro, pues uno de los policías le arrebató el celular con el que grababa y le pegó en la cabeza. Cuando yo caigo al piso, un segundo policía me trata de pegar en la parte intermedia de mis piernas. Ellos me levantan y extraen, pues, dos teléfonos de mis bolsas. También hubo amenazas de por medio. Me suben a mi vehículo y me dijeron que aquí, bueno, que ahí me quedara y que no me moviera. Creo que si no, si van a tener unos empresarios. El equipo que se alcanza a observar que se llevan en la maleta negra. Ese mismo sábado por la mañana, la víctima acudió al Ministerio Público a interponer su denuncia, pero hasta el momento nadie le ha informado si los policías ya fueron sancionados. Que este proceso iba a llegar ante un juez. Pero ellos nunca como tal, ya me dijeron que les habían presentado o algo así. Solamente ellos me dijeron que estuviera al pendiente de mi teléfono. Para Azucena a las 10, Débora Suárez.